Se acabó, ya no hay más Terminó el dolor de molestar A esta boca que no aprende de una vida He dejado de hablar Al fantasma de la soledad Ahora entiéndome dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Está claro ¡Está afinada! Que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar de profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Amy Amy Pues mira Amy Yo me he dado la vuelta Porque creo que tienes una voz muy bonita Creo que de afinación estabas muy bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho perfecto Solamente te faltaba un poquito más De... a ver si lo digo bien Te faltaba un poquito de... ¿Cómo se dice eso? Hombre que no me sale de rabia No rabia Pero sí de... De ponerle más... De vida, de sentimiento Sí De sentimiento y de más punch De energía Sobre todo porque esta canción La canta Malú Que ya es un terremoto Y le pone ahí mucho temperamento Eso era Faltaba un poquito de temperamento Mi amor Pero yo pienso que conmigo Te lo puedo dar Así que... Sí También... ¿Cuántos años tiene en mi vida? Tengo 15 Bueno, igual no sé Si te han hecho daño al corazoncito Pero algún amor ¿Se nos ha enamorado la niña alguna vez? Todavía no Cuando se te hace daño al corazoncito Pues las canciones las cantas Con más rabia y con más temperamento Porque lo cantas de verdad Eso es lo único que me ha faltado Pero tu voz me ha hecho darle Así que mira Yo creía que la había dado sola Pero no La ha dado Melendi también Bueno, no pasa nada, Rosario No, no, no ¿Puedes hacer la misma estrategia? Yo voy a respetar Siempre Melendi Siempre Melendi Bueno, intento pelear Pero también suelo No gastar mis cartuchos Entonces los vamos dosificando Reconozco que al principio Te vi descontroladita ¿Vale? Sobre todo con las fraseos Y tenía muchas dudas Pero luego Las notas altas Me parece que tienes una voz muy dulce Muy agradable Con una frecuencia muy bonita Y a mí no me parecía Bueno, creía que solo nos diéramos la vuelta uno No me parecía justo Dentro de que hay muchas cosas que hay que mejorar Que para eso estamos aquí Había sido una actuación más que digna Y por eso me di la vuelta Pero yo no le quiero quitar la ilusión Que ella tenía y me demostraba Cuando estaba de vuelta Que te estaba diciendo que le gustabas mucho Por lo tanto, yo te voy a facilitar mucho la decisión Porque si no Rosario me mata No, mi vida Tú vete con quien tú creas que vas a estar mejor No tengas problema Y de verdad que yo ya... Luego yo ya me pelearé con él dentro Pero tú ahora, mi amor Tú elige libremente Muchas gracias Entonces, antes de elegir Quería decir algo Lola, ¿te acuerdas de la niña que te ha dado el dibujo? Sí Es mi hermana ¿Es tu hermana? ¡Qué guay! ¿Y cómo que habéis venido las dos? Es que cantáis mucho en casa juntas Sí, más que todo las dos juntas Que nos hacemos nuestros dúos y tal Y estamos ahí siempre con la música Nos encanta ¡Qué bonita! ¡Qué guay! Yo, eh...